¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Una vuelta, dos, vueltas, tres, hagas tus apuestas Por el aire no ves todas mis piruetas Para, amagai, dispara Este no, 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 lo agarra Si mira en el aire, gol, buena gacha Y como canta, yo te muestro mi magia Muéstrame tu magia Muéstrame la magia Por el batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia Muéstrame la magia Por el batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia Muéstrame la magia Por el batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia Por el batalla, solo hazlo ya ¡Gracias!